Poca fluencia de personas se apreció en los diferentes centros de votación de la ciudad de San Miguel durante la primera parte del día de la jornada electoral. A pesar del ausentismo, el complejo educativo Fe y Alegría fue uno de los más concurridos. Hasta ese centro de votación llegó el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, y su esposa a emitir el sufragio. Además, el director de la policía, Jago Arcoto, se presentó para verificar la seguridad en el lugar. Por otra parte, el candidato de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, también llegó a la ciudad migueleña para reunirse con miembros de los partidos que integran la coalición.